Buenas tardes, muchas gracias por asistir a esta séptima conferencia del ciclo sobre el IV Cenderán de San Isidro. En esta sala que maravillosamente nos presta el Museo de San Isidro, cuyo director Eduardo Salas tenemos aquí, y al que le agradecemos esa hospitalidad que siempre nos brinda. Hoy tenemos una conferencia muy singular, San Isidro Labrador, personaje teatral y cinematográfico. La va a pronunciar Julia Labrador Ben. Julia Labrador es miembro del instituto, como todas las personas que están dando las conferencias de este ciclo, y es licenciada en Filología Hispánica por la Universidad Complutense. Fue secretaria de redacción y adjunta a la dirección de la revista Arbor del CSIC. Es miembro del consejo asesor de esta revista, de la colección del CSIC Literatura Breve, y es coautora de varios libros, entre ellos Teatro Selecto y Teatro Frívolo, La novela de hoy y La novela de noche y El folletín divertido. Ha realizado las bibliografías de César González Ruano y Enrique Díaz Canedo, porque es especialista en literatura española del primer tercio del siglo XX, sobre todo en autores como Emilio Carrere, Alejandro Pérez Lujín, Benigno Bejarano o Ángel Chávez. Ha participado en proyectos de investigación del Instituto de Filosofía del CSIC y pertenece al grupo de investigación de la Universidad Complutense sobre la Edad de Plata. En este ciclo nos va a ofrecer una visión diferente del tema que llevamos ya siete conferencias, puesto que la figura de San Isidro ha sido muy tratada tanto en cine como en teatro y realmente es un personaje muy ligado a la literatura española. Tiene la palabra Julia Labrador. Muchas gracias, Pedro, por la presentación que acabas de realizar. Bueno, ante todo, antes de comenzar, quiero dar las gracias a María Teresa Fernández Talaya, que hoy no puede estar aquí, pero que dijo que iba a estar al otro lado de la pantalla, escuchándome, porque ella fue la que me animó a presentar esta conferencia literario-cinematográfica y también quiero agradecer a Eduardo Salas, el director del museo, porque siempre es muy atento conmigo y siempre es muy atento con todos los miembros del Instituto. Bueno, sin duda yo estaba predestinada para estar aquí dando esta conferencia, porque en cierta manera hasta San Isidro es un personaje medio teatral vinculado a mi vida. Es algo que celebro desde hace 27 años. Cuando estaba en la universidad, cuando estaba en cuarto de carrera, uno de mis profesores de hispanoamericana, Lucrecio Pérez Blanco, llegó un 16 de mayo a clase y me felicito. Y yo le dije, bueno, ¿por qué me felicitas? No es mi cumpleaños, no es mi santo. Bueno, qué cosa tan extraña. Y me dice, ¿cómo te apellidas, Labrador? Pues ayer fue tu santo de apellido. Entonces, San Isidro, aparte de ser mi santo patrón por Madrid, también es mi santo patrón por mi apellido. Eso a modo de anécdota para que quede como otro ejemplo más de cómo puede hacerse literatura con un personaje y con una simple anécdota. San Isidro Labrador fue un personaje de ficción muy importante en el Teatro Español del Siglo de Oro. Se ocuparon de él Lope de Vega, Antonio de Zamora e incluso hubo varias obras de autoría colectiva. Además, Lope de Vega lo convirtió en protagonista de un poema épico muy extenso y se encargó de dirigir dos certamenes poéticos celebrados con motivo de la beatificación y canonización respectivamente. Tras alguna refundición del siglo XVIII, como la de Félix Enciso Castrillón, en los siglos XIX y XX también fue tratado y a pesar de que la comedia de santos ya no era un género tan popular. Y entre otros, en esa época lo trataron Salvador María Granés y Rafael Aider. Tras una primera película muda, el cortometraje Isidro Labrador, dirigida en 1922 por Sabino A. Micón, Rafael J. Salvia dirige en 1964 la película Isidro Labrador, con guión de Jaime García Herranz y protagonizada por Javier Escriba y María Maur. Comencemos por San Isidro, personaje teatral. Nos encontramos con bastantes obras literarias de ficción protagonizadas por San Isidro a partir del siglo de oro y no todas ellas son teatrales, como ya he dicho antes. La más extensa e importante es un poema épico, Isidro, poema castellano en que se escribe la vida del bienaventurado San Isidro Labrador de Madrid y su patrón divino, compuesto por Lope de Vega entre 1596 y 1599 y publicado por primera vez en 1599. Supuso un gran éxito, llegó a alcanzar un total de seis ediciones durante la vida de su autor. Tras la inicial de 1599, se publicó en 1602, 1603, 1607, 1608 y 1613. En pantalla tenéis dos de las ediciones, la primera es esa y una de las posteriores es la que está en este tronado. Bueno, como decía, El Isidro es un poema extensísimo compuesto por diez cantos. El primero sobre la niñez de San Isidro, el segundo el matrimonio y los siguientes cantos están dedicados a los diversos milagros, incluido el milagro que hizo su mujer. Y por último, en el último canto, la muerte de San Isidro. El primero de los cantos se titula Isidro nace y se cría virtuosamente. Sus padres mueren y los labradores vecinos tratan de casarle. Lo curioso es que si vemos el listado de temas de los cantos y comparamos después con la película, cuando lo analicemos, veremos que en la película se altera bastante el orden de los acontecimientos de la vida. En la película intentan adaptarlo a la propia película, no al orden cronológico en el que ocurrieron. El segundo canto se titula Isidro se casa y acomoda su pobre hacienda. Prosigue su oración como solía, baja la envidia al infierno, de donde aconsejada sale a incitar los labradores, que le pongan mal con su dueño. En el tercero, bajan los ángeles a los campos del río de Madrid. Hagamos un inciso. Los ángeles son los que ayudan a San Isidro a arar, pero sin embargo en la película, en vez de ángeles, vamos a ver que son unos bueyes. El tercer canto, continúo con el título, es viene su amo de Isidro a ver cómo trabaja, hayanle arando con ellos, conoce el milagro y que murmurarle fue envidia. Quedan los ángeles enseñándole grandes misterios. El cuarto canto se titula Prosiguen los ángeles sus historias. Vuelve a su casa Isidro. Trátase del nacimiento de su hijo, el milagro del todo y el de la comida al peregrino, que entre sueños le parece que lleva y guía a Tierra Santa. En el quinto canto va a enseñar al peregrino a Isidro la Tierra Santa. Envíale Juan de Vargas al molino, donde crece la harina de trigo que dio a las aves. Llega tarde a comer a la cofradía, donde por milagro sobra comida para los pobres. Este es uno de los primeros milagros que vamos a ver en la película, curiosamente. El canto sexto llama el demonio a la mentira, dicele a Isidro que su mujer no era casta, ella para asegurarle, pasa a Jarama sobre su manto, vuelve Isidro a Madrid, donde pidiéndole a Juan de Vargas agua en el campo, hace milagrosamente la fuente que hoy permanece. Este es el único milagro que en vez de realizarlo San Isidro, lo realiza su mujer. En el canto octavo va Isidro a una ermita, donde el monje que habita en ella le cuenta lo que se alcanza a saber del antiguo origen de la devota imagen de Atocha con el admirable suceso de Gracián Ramírez. Este es uno de los episodios que no va a aparecer después en la película. El canto noveno prosigue el monje en el milagroso suceso de Gracián Ramírez, resucita Isidro al caballo de Juan de Vargas y los labradores de Madrid oyen la profecía que el río Manzanares hace a sus ninfas. En cambio, en la película, en vez de resucitar a un caballo, va a resucitar a uno de los personajes. Y por último, en el canto décimo, el santo Isidro muere y acompañado de ángeles sube al cielo, donde Custodio le enseña a los bienaventurados. Traslada a Madrid su cuerpo, después de 40 años, sano y entero, donde desde entonces hasta ahora resplandece con divinos milagros. Ese texto no será el único que dedique López de Vega a San Isidro. Con posterioridad, escribirá tres obras de teatro. La más extensa es la comedia dividida en tres actos, San Isidro Labrador de Madrid, la que tenemos en pantalla, compuesta entre 1598 y 1608 y publicada en 1617. No obstante, a pesar de este baile de fechas, Noel Salomón logró argumentar que en realidad la fecha en la que fue escrita y representada fue 1598, lo que implicaría que esta obra es anterior al poema de Lísidro. Cinco años después de que se publicara, en 1622, con motivo de la canonización, López escribirá y publicará otras dos obras teatrales breves. La niñez de San Isidro y La juventud de San Isidro, ambas divididas en dos actos. Estas obras van seguidas de una justa poética en honor al santo en las que participaron numerosos autores de la época, incluido el propio López. Aunque dos de esos textos teatrales se ocupan de los mismos milagros del santo, San Isidro Labrador de Madrid, el primero que hemos visto, y La juventud de San Isidro, son dos textos que diferirán bastante en el enfoque con el que se plantea. El primero está considerado como un texto de mayor calidad y también de mayor interés. Eso se debe a sus efectos escénicos y al lirismo derivado de algunas escenas folclóricas que recrea. Sin embargo, a pesar de que se considere más interesante, no busca en ningún momento rigor histórico, sino que busca difundir la devoción por San Isidro. Lo que quiere es conseguir que los lectores o los espectadores, dependiendo de si lo leen en papel o si lo ven representado, si no creían en los milagros de San Isidro, se hagan devotos de él. Con relación a estos textos, François Casal, en su artículo El santo, el trabajo y el amo, en tres obras de López sobre San Isidro, ha señalado que resulta muy poco habitual que se mencione la profesión de los santos en los títulos de las obras agiográficas dedicadas a ellos, y que en este caso, el hecho de que se mencione que era labrador, se debe a querer diferenciarlo de otro santo de casi mismo nombre, San Isidro de Sevilla. De hecho, en la película, cuando preguntan qué nombre le van a poner al niño, el primer nombre que dice el padre es Isidro. Y sin embargo, la madre dice, ¡ay, qué bien, vamos a llamarle Isidro! En el siglo XVIII, esta trilogía sobre San Isidro de López de Vega será refundida por el autor barroco Antonio de Zamora, bajo el título El lucero de Madrid y divino labrador, San Isidro, publicada por primera vez en 1705. También va a conocer ediciones posteriores en 1744 y en 1765, que son las que están en pantalla. E incluso una de las obras de López de Vega, La niñez de San Isidro, va a conocer una refundición mucho más extraña, va a ser en el siglo XX y va a correr a cargo de José Antonio Medrano en el año 1962. Lo que pasa es que no se conserva el texto. García de la Huerta cita otra obra más titulada San Isidro, auto-sacramental, pero Alenda cree que en realidad esa obra no es una obra diferente, sino que se trata de una confusión con una de estas obras de López de Vega que hemos citado ahora, con una de ellas, no especifica con cuál. López no fue el único autor que se interesó por San Isidro en el siglo de oro. Existe un texto muy curioso, escrito a seis manos, como se puede ver ahí en pantalla, aparece el nombre manuscrito de los seis autores, y se titula Vida, muerte y colocación de San Isidro. Está fechado en 1669. Se trata de una comedia de la que se dice que fue escrita para la compañía de Antonio de Escamilla y en ella se va a mezclar lo sacro con lo profano. Es decir, no va a respetar estrictamente la leyenda, la parte de San Isidro, la parte más fiel, sino que va a introducir otros episodios. Esta obra está escrita en colaboración por los siguientes ingenios. Pedro Lanini y Sagredo y Andrés Gil Enríquez son los encargados de escribir el acto primero. Francisco de Villegas y Juan Bautista de Amante escriben el acto segundo. Juan de Matos Fragoso y Francisco de Avellaneda escriben el acto tercero. Cuando se escribía una obra en colaboración, los autores no se sentaban juntos a escribir, sino que se repartían el trabajo. En este caso, de los autores que he citado y en el orden en los que he citado, cada uno en su acto escribía o la primera parte o la segunda parte. Y en otras ocasiones, después podía haber una mano que hiciera como una refundición de todo lo que se había escrito, que lo puliera, para comprobar que no había desastres en cuanto a personajes a los que se les cambiara el nombre o que se les cambiara alguno de los hechos que se contaba sobre ellos. En este caso no lo hubo y hay algún personaje al que alguno de ellos le cambia el nombre. La barrera citaba el título La colocación de San Isidro como comedia de seis ingenios y la identifica con la que escribieron Cáncer, Rosete y otro. Suponemos que refiriéndose a San Isidro Labrador, pero bueno, la barrera hizo una tentativa de atribución que no necesariamente era correcta. Héctor Urzaiz dice al respecto. Escribimos tres amigos, una comedia, un autor. Puede un santo labrador y echamos por esos trigos. Esa es la referencia que hay y Héctor Urzaiz nos dice que no sabe quién fue el tercer amigo que intervino en esa comedia. Incluso existe otro texto más anónimo. Bueno, aquí antes de pasar al texto anónimo vamos a ver unas imágenes del manuscrito de estos seis ingenios. Se diferencian los seis ingenios aparte de por qué lo firmen, porque cada uno evidentemente tiene un tipo de letra diferente. Entonces, lo que he puesto a continuación son la primera página y la última de cada una de las intervenciones en el caso en el que se vea claramente la firma. Aquí tenemos la otra. Aquí, sin embargo, de uno de ellos no aparecía la firma manuscrita al final. Entonces, he optado por poner solo la inicial y después las dos siguientes del siguiente autor. Aquí sucede lo mismo. Y ahora pasamos a otro texto. Este texto también es anónimo. También se conserva en un manuscrito. Está en la Biblioteca Nacional. Se titula El glorioso San Isidro de Madrid, autosacramental. Con respecto a quién pudo ser su autor, Héctor Urzaiz, en su catálogo de autores teatrales del siglo XVII, nos aclara lo siguiente. El final del códice dice, es de Barroso el músico, como yo lo vi, lo hice. Probablemente, este Barroso sería el memorión que hizo la copia. Es decir, no quién lo escribió, sino quién lo transcribió. Y entonces, eso nos lleva a la conclusión de que realmente no sabemos de quién es. Además de las obras dedicadas en exclusiva a San Isidro, hay que citar otra obra en la que San Isidro es un mero personaje secundario que va a realizar un milagro. Esta obra se titula La batalla de las navas y el rey don Alfonso el Bueno, de Pedro Lanini y Sagredo. Y en esta comedia, San Isidro no aparece en vida. San Isidro ya aparece tiempo después, se le aparece al rey y se le aparece después de muerto para ayudarle a ganar la batalla contra los moros, para indicarle qué camino tiene que seguir. San Isidro había nacido en el año 1080 y la batalla de las navas de Tolosa ocurrió en 1212. Entonces, evidentemente, esto tiene que ser un milagro después de su muerte. Sobre el episodio de las navas existe otra comedia más. En realidad, la primera de las dedicadas a San Isidro, anterior incluso a las de Lope, es la comedia San Isidro Labrador de Madrid y Vitoria de las Navas de Tolosa por el rey don Alfonso, que se conserva en la colección teatral del conde de Gondomar. Creo que me la he saltado. A ver, sí. Pues me parece que me la he saltado en el texto. Bueno, dejemos entonces la anterior. El manuscrito del conde de Gondomar fue compuesto probablemente antes del año 1597. El manuscrito que se conserva en la Biblioteca Nacional se atribuye erróneamente a Lope de Vega, pero Paz y Melia ya indica que esa atribución se trata de una atribución errónea. En esta comedia se va a variar levemente la historia real. Por ejemplo, la mujer de San Isidro no se va a llamar María de la Cabeza, sino que se va a llamar Toribia. Y en lugar de Iván de Vargas, le van a dejar las tierras a San Isidro para que las labre una pareja de campesinos que se llaman Renardo y Casilda. Antes de abandonar las versiones del siglo de oro, vamos a citar un pliego de cordel titulado Relación de la vida y milagros del glorioso San Isidro de Madrid, en la cual se cuenta desde su nacimiento hasta su dichosa muerte. Lleva al fin la querella que dieron las musas de unos malos poetas. Este último texto es un texto añadido que nada tiene que ver con el de San Isidro. Este pliego de cordel fue compuesto por Pedro de Godoy, natural de Yepes, y se publicó en el año 1658. La importancia de este texto no es la calidad literaria que tiene, ni siquiera lo que nos cuenta sobre San Isidro, sino que este texto es el que más difusión tuvo entre el público lector de entonces, porque los pliegos de cordel eran mucho más baratos que un libro, entre otras razones porque al tener menos páginas se abarataba la edición. Esa era una de las razones. Y al ser más baratos, por tener menos páginas, también la tirada era más amplia. No podía llegar a un número mayor de personas simplemente porque había más ejemplares. Entonces, lo importante de este pliego de cordel es que hubo más gente que pudo leer la historia de San Isidro en este pliego de cordel que en las versiones teatrales o que incluso en el poema de Lope que hemos mencionado antes. Además, si el poema de Lope era tan extenso, la edición era mucho más cara. Entonces, los pliegos de cordel siempre han salvado a veces parte de la cultura o algunas cuestiones literarias y las han hecho mucho más accesibles a la gente. Vamos a dar ahora un gran salto al siglo XIX. Pues como ya dijimos antes, la obra de Antonio Zamora, publicada en el siglo XVIII, El lucero de Madrid y Divino Labrador San Isidro, era en realidad una refundición de las tres obras de Lope de Vega. En el siglo XIX vamos a encontrar dos nuevas versiones en verso. La primera de ellas, San Isidro, drama original en tres actos y en verso, de Eduardo Asquerino, publicada en 1852. Se publicó en una de las galerías teatrales del siglo XIX. Aquí se ve la portada de la galería, titulada El teatro. Y la otra es Vida y milagros de San Isidro Labrador, melodrama fantástico religioso en tres actos y trece cuadros refundido del Teatro Antiguo, de Salvador María Granés, publicada en 1889 y estrenada con gran éxito el 4 de mayo de ese mismo año, de 1889, en el Teatro Español. Y por último, la obra más reciente se publicó ya en el siglo XX, en el primer tecido del siglo XX, y se titula San Isidro Labrador, comedia popular en prosa en tres actos de grande espectáculo, dedicada al noble pueblo de Madrid. Su autor es Rafael Aideer. Lo pronuncio así, tal cual se escribe, porque en realidad Aideer no es un apellido extranjero. Aideer es el seudónimo de Cesario Saed de Heredia, creado a partir de un anagrama de su apellido. Las letras de Heredia modificadas se convirtieron en Aideer. Es decir, hizo un aspecto de apellido extranjero, pero en realidad era un apellido inexistente. La obra fue publicada en 1924 y fue estrenada con gran éxito el 13 de mayo de ese mismo año, de 1924, en el Teatro Martín. E incluso tuvo ocho representaciones. Se trata de una de las versiones más completas de estas tres últimas que he citado, pues en ellas se van a incluir casi todos los milagros que realizó el santo en vida. San Isidro, personaje cinematográfico Como dijimos al comienzo, tan solo existen dos películas sobre San Isidro, una de ellas muda y otra sonora. La película muda se titula Isidro Labrador, es del año 1922 y la dirigió Sabino Amico. De ella no se conserva el cartel y ni siquiera se conserva la película. La película sonora es de 1964. En la película de Sabino Amico encontramos que el guión también es suyo y que en realidad no es exactamente una película, sino que debido a que su duración es bastante corta, 33 minutos, hay que considerarla un cortometraje. Sus intérpretes fueron Luis Pérez de León, Manuel Alares, Antonio Palacios y Felisa López. Aquí os he puesto la imagen de dos de ellos. Y todos ellos eran actores miembros del Teatro Novedades de Madrid. En esa época parte de los actores del cine mudo provenían del teatro y entonces tenía mucho sentido que una compañía actuara completa en una película. Esa película es una película cómica muy influida por Charles Chaplin y por Roscoe Arbucle. Según Fernando Méndez Leite, el periodista y cineasta Vizcaíno que la dirigió, Sabino Amicón, era un hombre culto y de carácter muy minucioso, gran amante del detalle y de la pulcritud. Su aportación se estima, por los entendidos, como una lisonjera esperanza. Esta fue la primera película de este director. Posteriormente rodaría títulos como El médico a palos en 1928, La alegría que pasa en 1934 o Paraíso sin Eva en 1944. Isidro el Labrador, 1964, de Rafael J. Salvia. Es una película de duración media, dura 100 minutos. Tiene guión de Jaime García Herranz, la música de Salvador Ruiz de Luna, la fotografía de Manuel Merino. En ocasiones, esta fotografía es bastante magnífica, más de lo que parece. Sobre todo, se aprecia cuando se capturan algunos fotogramas, porque algunas de las imágenes parecen hasta cuadros, a pesar del cartón-piedra de algunas de las otras. En el reparto encontramos a Javier Escribá, María Mahor, Roberto Camardiel, Rafael Durán, Gabriel Llopar y Mariano Azaña. La producción es de Cifesa. Y me he encontrado una sorpresa en esta película. Evidentemente no es algo que se destaque en las fichas de la película, pero cuando estaba repasando los créditos, me encontré con esto. Si nos fijamos en la parte de abajo, aquí, leemos Ambientación histórica, Manuel Comba. Y dice Catedrático y miembro del Instituto de Estudios Madrileños. Es decir, en esta película participó activamente un miembro del Instituto de Estudios Madrileños de los miembros iniciales del instituto. Eso fue toda una sorpresa, porque no es algo que destaquen por ahí en las fichas de la película, pero sin embargo me parece que es como un detalle más para tratar hoy esta película aquí. la película, bueno, estas son imágenes de carátulas de ediciones en DVD. Esta carátula es de la edición mexicana, el DVD se editó también en México y esta es una edición polaca. Lo sorprendente de todo esto es que en estos momentos si alguien quiere comprar un DVD, ninguno de estos está a la venta. Incluso existe otra edición más con un libro DVD muy interesante y están todas agotadas y son inencontrables. También fue editada en vídeo y por curioso que resulte en vídeo sí es fácil localizarla en internet en vídeos de segunda mano, pero los DVD se escasean muchísimo. Bueno, la película comienza en Majerit. Majerit es el antiguo nombre de Madrid cuando todavía se estaba luchando contra el invasor musulmán en el año 1080, justo cuando va a nacer San Isidro. De hecho, las primeras imágenes de la película no sale San Isidro sino que aparece un soldado que le recrimina a la madre de San Isidro que esté por la calle cuando hay toque de queda precisamente por el peligro de los musulmanes que pueden atacar. La primera aparición de San Isidro va a coincidir con su primer milagro, queman el agua de un pozo que está acabando sin éxito. Aquí lo vemos en la imagen de arriba lo vemos dentro del pozo después sale del pozo porque se acerca a una persona a hablar con él y cuando ha salido del pozo del pozo no salía nada de agua como viendo los tres fotogramas de la parte inferior comprobamos que el agua brota sola él no está acabando en ese momento. El diálogo es muy interesante. Dice aún no hallé agua pero pronto saldrá se lo he pedido a Dios. Dejad a Dios dedicado a otros menesteres mayores. El mejor pocero sois de la comarca pero por vuestro trabajo y vuestro tino Dios no creo que sepa mucho de esto. ¿Creéis que no? Pues si él no es pocero y de los buenos yo menos aún he de serlo. ¿Habéis visto? Así es pocero cualquiera. ¿Con esa ayuda? Pero esto es un milagro. Todo lo es. Y bueno este es el primer milagro que aparece en la película. Como consecuencia de haber localizado el agua le ofrecen más dinero del que tendrían que haberle pagado como sueldo por el trabajo realizado y él en ningún momento quiere cobrar por lo que hace más allá de lo que considera justo. No quiere cobrar en exceso y dicen sobre él con motivo de eso una frase muy interesante muy simbólica. No queráis ser tontos además de bueno que fama vais ganando de ambas cosas. Es decir esa frase que se dice al principio de la película va a definirnos al personaje. El personaje es bueno y algunos de los personajes malos de la película consideran que San Isidro es tonto porque en vez de velar por sí mismo y solo por los suyos más cercanos va a velar por los pobres o por cualquiera que lo necesite. El siguiente milagro es el de alimentar a las palomas en medio de la nieve. El primer fotograma que he puesto se ve muy blanco pero bueno viendo la panorámica en la película cuesta creer que sea nieve. No obstante yo creo que es un efecto de los decorados de la época y cuando mencionaba antes que había algunas imágenes que parecían cuadros precisamente ese fotograma a mí me recuerda a un cuadro de Goya el cuadro de Goya tiene una nevada pero a pesar de que no sea idéntico al cuadro es como si mantuviera la misma alma de ese cuadro de Goya yo creo que el decorador de la película se inspiró lo redujo evidentemente a solo dos personajes porque son los que tienen que aparecer en ese momento en la historia pero creo que ese cuadro está inspirado en un cuadro de Goya la imagen que hay al lado es la imagen de las palomas y el árbol porque en el milagro San Isidro va de camino con un saco de grano de trigo y entonces comprueba que las palomas están muertas de hambre posadas en ese árbol porque ellas no pueden excavar en la nieve entonces aunque hubiera comida debajo no podrían comerla lo que va a hacer él es excavar un poco para que haya tierra y sobre esa tierra echarles el grano entonces en esas imágenes se ve como se le echa el grano aquí tienen el grano y aquí vemos a las palomas comiendo la imagen de las palomas es posterior a que ellos se vayan ya y lo sorprendente es que cuando él llega al molino va a llevar un saco de grano que apenas tiene grano e incluso el grano que queda es el peor porque es el que queda en el fondo está mezclado con paja entonces allí en el molino echa lo poco que le queda en la máquina y el molinero se va un momento y cuando regresa comprueba que el saco de harina está completamente lleno del grano que llevaba él no podía tener toda esa cantidad entonces esa multiplicación por casi infinito él no la atribuye a un milagro de entrada él le acusa de ladrón él le acusa de engaño de robo le llama ladrón a la cara le dice eres ladrón una y mil veces y de repente quita todo vuelve a echar un poco de grano de lo que él tenía no de lo que tenía y de lo que había llevado San Isidro sino de lo que había en el molino echa una cantidad equivalente y aún peor y de repente comprueba que lo que sale al otro lado del molino vuelve a ser un montón de harina incesante que no para no para de manar la harina en este fotograma ahí está manando incesantemente no sé si se aprecia bien pero bueno ahí está manando de manera incesante entonces en las caras se ve que en la primera cara de arriba estaba en plan valentón pero en la última cara le vemos cabizbajo porque se da cuenta de que ha acusado a una buena persona de cometer un robo y la cara que vemos de San Isidro esa es una cara en la que él está mirando hacia arriba y está mirando a Dios y le está agradeciendo el milagro es una de las cosas que comprobamos en la película como hay muchos planos de San Isidro dando gracias a Dios mirando hacia arriba porque una de las intenciones de esta película es también la intención religiosa no es solo la devoción por San Isidro sino la devoción por Dios en esa época en los años 50 y 60 en España el cine religioso era cine religioso más allá de historia era sobre todo religioso estaba pensado para catequizar y en esta película se va a notar bastante en muchos planos de caras de los personajes en el último fotograma que tenemos aquí cabizbajo después de ese fotograma le van a decir a San Isidro desde mañana serás ya Isidro el labrador aquí tenemos a Iván de Vargas Iván de Vargas va a ser uno de los amos de San Isidro y va a ser el que propicie el milagro de los bueyes arando en la historia de San Isidro en realidad en vez de bueyes se habían sido ángeles pero en la película se opta por bueyes puede haber dos razones una de las razones es cinematográficamente los ángeles eran mucho más complicados en esta película no hay demasiada maquinaria todo es bastante sencillo entonces los ángeles hubieran sido una complicación técnica insalvable y hubieran quedado a lo mejor demasiado artificiales y por otro lado también podríamos pensar en alguna cuestión de censura si los bueyes no suponían ningún problema y unos ángeles podrían haber despertado la inquietud de algún censor entonces Iván de Vargas contrata a San Isidro como labrador él sabe que es pocero pero viene a contratarle como labrador porque él necesita quelear en los campos ha oído hablar muy bien de él y le extraña que San Isidro en vez de estar trabajando en el campo en el horario en el que trabajan todos los jornaleros y todos los labradores se vaya a rezar en esta imagen vemos a San Isidro rezando en la iglesia a la hora a la que tendría que estar trabajando Iván de Vargas le reprocha que no le va a dar tiempo de tener el trabajo listo y entonces se dirigen los dos hacia las tierras y comprueban ambos como ha ocurrido un milagro como los bueyes han estado arando solos de hecho cuando llegan ven aún a los bueyes tirar del arado para terminar los últimos metros del terreno y de nuevo vemos otro plano en el que tenemos a San Isidro dándole gracias a Dios en general cada uno de los milagros que ocurren en la película suele acabar con una imagen de San Isidro rezándole a Dios de manera interior mirando hacia arriba en estos fotogramas vemos a un personaje inventado este personaje se llama Tomasón el descreído es un personaje arquetípico que equivale al gracioso de las obras de teatro del siglo de oro lo curioso es que la historia de San Isidro es una historia plenamente medieval pero tanto las adaptaciones literarias como la adaptación cinematográfica hacen recordar más al siglo de oro a veces que a la propiedad media este personaje es un pobre viejo hijo de bruja dicen que nació que es el mismo demonio y sobre todo no cree en Dios por eso es el descreído le van a acusar de blasfemo y en el pueblo está tan mal visto que lo apedrean nadie le ha defendido a lo largo de su vida en ningún momento nadie ha hecho nada por él hasta que coincide con San Isidro San Isidro es el único que vela por él entonces se interpone entre la gente que le está apedreando y una de las piedras le da a San Isidro en la cara entonces en ese momento el descreído empieza a pensar que él es descreído pero en el fondo hay alguna persona buena alguna vez y le dice precisamente a San Isidro Dios te lo pague es decir un descreído de repente por la actitud de San Isidro va a empezar a creer en Dios este va a ser un milagro inventado en la película que va a ser la conversión a la religión de un ateo convencido San Isidro cuando le dice la frase Dios te lo pague le responde si Dios no existe como me lo va a pagar es decir San Isidro se da cuenta ya en ese momento de que está iniciando un nuevo milagro de hecho las caras que va poniendo el descreído van demostrando como poco a poco va dejando de ser el personaje osco hostil malhumorado para convertirse en una persona más bondadosa y que ya no va a mirar solo por sí mismo sino que incluso va a mirar por los demás porque se va a unir con otros pobres en esta imagen de aquí abajo aquí lo vemos está con otros pobres y van a hacer frente común va a ser un poco como Fuente Ovejuna porque se van a unir contra el amo que los esclaviza y ese amo normalmente los esclaviza pero les deja la cosecha pero gracias a San Isidro esa cosecha ha sido mucho más amplia de lo que esperaba el amo y les quita parte de lo que les había prometido dar entonces él va a motinarse con los otros contra ese amo cruel ese es el amo cruel de hecho incluso la caracterización de los personajes esa cara alargada esa barba ese aspecto de chivo está buscado adrede para que el amo ya parezca malo nada más verlo en la película y como premio a esa rebelión el amo les quita parte de esa cosecha pero San Isidro les dice vamos a seguir vamos a seguir cultivando lo que queda aquí en el suelo porque de la nada a veces puede salir algo y entonces San Isidro gracias a que ellos se han revelado obra un nuevo milagro multiplica el poco grano que quedaba de la cosecha por mucho y de repente vuelven a tener otra cosecha más en el instante cuando toda esta historia llega a oídos de la familia de San Isidro piensan que San Isidro está perdiendo su vida para los demás que no hace nada por sí mismo y que como lo que le importa siempre es estar ocupado por algo pues le van a buscar una ocupación distinta esa ocupación va a ser una mujer le buscan una mujer para que se case y se la eligen sus familiares le eligen a María Torrubio y casualmente esto es otro milagro esto es otro milagro dentro de la película es la mujer que San Isidro había visto en una escena que estaba antes en esta escena de aquí abajo esta escena que vemos aquí abajo esa mujer es la única persona que se acerca a San Isidro cuando le dan la pedrada para darle un pañuelo para que se limpie la herida entonces él se fija en ella pero no habla con ella ella simplemente le entrega el pañuel más adelante justo antes de que sus familiares quieran convencerle de que se case la vuelve a ver pasar ahí está en este fotograma y entonces los familiares le dicen que quieren que se case y él decide hacer lo que hace siempre ir a rezarle a Dios y pedirle consejo ayuda o decisión entonces lo vemos rezando ante un crucifijo y casualmente en esa misma iglesia vuelve a aparecer María la ve y de repente oye que alguien llama a esa María con el nombre y apellido que le ha dicho su familia entonces lo ve como otra señal de Dios es decir es como si fuera otro milagro él le ha pedido internamente a Dios que si le obligan a casarse que se case con esa mujer que él ha visto y de la que se ha enamorado y Dios le concede el milagro después el tiempo irá pasando en este fotograma ya los vemos ya casados en las tierras que tiene ella pero las tierras que tiene ella no les resultan cómodas no consiguen cultivar lo que quieren y van a servir a otro amo y en casa de ese otro amo descubrimos que el amo tiene una hija también llamada María casualmente se llama como la mujer de San Isidro y tanto esa niña como el hijo que van a tener San Isidro y María de la Cabeza van a protagonizar los dos siguientes milagros quizás los milagros más tristes por un lado y en el fondo más tiernos porque tienen final feliz el hijo de San Isidro Juanillo se cae a un pozo en ese momento San Isidro no estaba allí le llaman viene corriendo y le suplica a Dios que si le ha dado un hijo ¿por qué se lo quita tan pronto? entonces el tiempo que pasa desde que empieza a pedir el milagro hasta que ocurre es más largo que en los milagros anteriores es la tensión cinematográfica y de repente empieza a subir el agua empieza a subir el agua y vemos que con el agua sube el niño flotando en el pozo pero en la primera imagen en esta imagen vemos que el niño está flotando hacia abajo guardan la tensión cinematográfica hasta el último momento porque todavía no sabemos si el niño ha subido vivo o muerto de repente lo saca su madre lo saca del pozo y comprueban que el niño está vivo y es una gran alegría para todos pero bueno después de todo esto después de haber ocurrido esta desgracia como el niño ha quedado un poco enfermo se va a ir a vivir con su madre a Caraquiz y se va a quedar San Isidro solo en la casa de Iván de Vargas se queda allí echa bastante de menos a María de la Cabeza y las malas lenguas van a inventar una historia contra ella van a inventar que ella le está siendo infiel que ella no se ha ido por la salud del niño sino que se ha ido por otras razones y entonces para demostrar que eso es una falsedad él decide ir hasta allí y va a ocurrir un nuevo milagro este es el único milagro que en vez de en vez de realizar los San Isidro lo va a realizar ella lo va a realizar Santa María de la Cabeza ella echa el paño echa el paño sobre las aguas del río lo vemos aquí aquí está acercándose al río y aquí ya la vemos montada en el paño entonces ella va a cruzar el río y va a cumplirse lo que ha dicho San Isidro que siempre ha creído en la bondad de ella que está usando su paño como barca para ir a rezar a la Virgen de la Piedad entonces los personajes que vemos en los fotogramas superiores este es el amigo de San Isidro que la defendía y este otro este otro es el personaje que inventó la infamia a continuación de ver el milagro de las aguas le pide perdón a San Isidro y dice que y se confiesa él como el culpable de toda esa falsedad aquí vamos a ver el último milagro de San Isidro en la película vemos aquí se ha reencontrado con su hijo y está la niña María pero la niña María también va a enfermar la niña María cae enferma está en cama y San Isidro considera que él no tiene fuerza suficiente para realizar un milagro que la salve de la enfermedad que ella tiene que el único capaz de salvarla en esos momentos es un médico musulmán y decide ir a buscarlo pero no le dice a nadie que va a buscarlo entonces no consigue encontrarlo a pesar de que le han dicho dónde estaba y cuando llega el padre de la niña se culpa a sí mismo por haber huido de ellos para intentar salvarlo salvarla de forma médica en vez de con un milagro de Dios regresan y encuentran a la niña muerta en esta imagen la niña está muerta entonces él está muy afligido en vez de verlo mirando hacia arriba vemos un plano bastante largo en el que está cabizbajo pidiéndole a Dios que bueno que si eso ha ocurrido porque él no creyó en que iba a poder salvarla y recurrió a un médico que no consiguió encontrar que la culpa es de él y de repente la niña despierta y la niña además le dice ¿por qué me has despertado? encima hasta le reprocha que le despierte que la despierte en esos momentos aquí vemos en esa imagen si comparamos esa imagen con las caras que hemos visto al principio vemos que San Isidro tiene barba bigote está mayor pero además está mucho más cabizbajo como si se diera cuenta de que los primeros milagros que había realizado eran milagros importantes eran milagros que favorecían a la gente pero este milagro es el milagro de verdad es salvar una vida es resucitar a alguien y gracias a ese milagro el descreído va a acabar de creer por completo en Dios e incluso le va a decir él se va a ir del pueblo pero le va a decir que le espere que tarde más o tarde menos se volverán a encontrar en el cielo y bueno lo último que aparece en la película que se corresponde con el último canto del Isidro de López de Vega es el entierro no aparecen los ángeles de nuevo sucede como en el caso de los bueyes no aparecen ángeles en ningún momento pero sí que vemos varios planos en los que pasa el entierro de San Isidro y esta mujer que vemos aquí es la niña a la que él salvó la vida la niña a la que él salvó la vida consiguió sobrevivir lo suficiente para llegar a ver el entierro de San Isidro y me parece muy interesante una frase final que se dice en la película se dice con una voz enorme Isidro no ha muerto aún vive y vivirá durante siglos en el corazón de su Madrid y en los campos de España y tal vez un día del mundo muchas gracias muchas gracias por esta conferencia y agradecerles a todos de nuevo su presencia e invitarles a la próxima que será el próximo viernes en el que si San Isidro quiere contaremos con la presidenta del Instituto de Estudios Madrileños María Teresa Fernández Talaya que va a pronunciar una conferencia sobre la canonización de San Isidro Labrador en 1622 que es precisamente el objeto principal de este ciclo que estamos celebrando en el Instituto de Estudios Madrileños aquí en el Museo de San Isidro muchas gracias por todo y muchas gracias a Julia por esta conferencia muchas gracias Pedro ¿Está en la misma hora? Hola